Hemos llegado a la mediación por el tema de los baños químicos que están funcionando en la feria central. Hay una ordenanza que establece el uso de baños químicos en el predio y la comisión organizadora de la feria se encuentra en incumplimiento de esta ordenanza. La comisión o la organización de la comisión dice que el municipio se tiene que encargar. ¿Por qué ustedes dicen que no? La ordenanza es muy clara, establece que la comisión organizadora tiene que poner baños químicos y encargarse de la limpieza del predio. En ningún punto la municipalidad tiene que encargarse de los baños químicos. Nosotros instamos a juntarnos, a charlar, a intentar solventar este problema y la comisión da negativas y se le ha intimado a cumplir con la ordenanza nada más. ¿Tienen idea de cuánta gente recorre esta feria los días sábados? Tenemos alrededor de 4.000 personas que visitan el predio Los Agos. Por lo tanto los baños es un pedido importante. Los baños químicos son para los feriantes y los baños públicos que se encuentran en el predio es para el público. O sea, los 4.000 visitantes, los vecinos que visitan la feria, tienen que usar los baños públicos que se encuentran en el predio, que los tiene la comisión, la asociación Piñen Piqué. Y los baños químicos serían para los feriantes, los 380 puestos que se encuentran en la feria. Bueno, ¿qué esperan de la reunión de hoy? Y llegar a un acuerdo de realidad. Nos hemos sentado en distintas ocasiones con Ruth Schiatino, que es la presidenta de la comisión organizadora, a charlar, a brindarle bastantes propuestas. Y bueno, hemos llegado a este punto del que no lo esperábamos. Pero bueno, va a ser positivo, es encontrar el consenso entre las partes. Lo solicitó la coordinadora de la feria, que es la señora Schiatino, pidió la intervención de la Defensoría para generar un espacio de diálogo y que puedan encontrar una solución a los problemas que se vienen suscitando, de convivencia y la necesidad de poder encontrar una salida a todos estos problemas que se plantean. ¿Son comunes en la Defensoría estos pedidos de mediación? Sí, permanentemente. De hecho, el año pasado tuvimos aproximadamente 800 situaciones de conflictos que son de lo más variado, que van de algunos que son individuales entre dos personas hasta estos colectivos donde están involucrados grupos humanos o muchas personas y es necesario darles la posibilidad de que tengan este espacio para encontrar una solución a sus problemas. ¿Y cómo es el procedimiento que tiene que tomar el vecino? Solicitarlo ante la Defensoría del Pueblo, como hizo esta señora Schiatino, y nosotros corremos traslado a las personas que consideramos que tienen que estar presentes en ese espacio de diálogo. En este caso puntual, se ha citado a las autoridades municipales y se ha citado también a la cooperativa que tiene a cargo la limpieza de los baños. ¿Y va a haber presencia de alguien, de algún abogado o solamente personal de la Defensoría capacitada? Las partes pueden traer abogados si quieren. Por supuesto que si no todas tienen abogados, lo que se trata es para que no haya desequilibrio, o sea que todas estén empoderadas de la misma manera, el abogado está a un costado y si tiene necesidad de hacer algún asesoramiento, se hace fuera del marco de la misma negociación. Gracias. 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 Gracias.